¡Muy buenas! Y bienvenidos a Drinkbuster. Hoy vamos a conocer a fondo DC Super Heroes World, una de las 5 áreas temáticas de Parque Warner Madrid. DC Super Heroes World es un área temática en la cual nos transportamos a las dos ciudades más importantes de DC Comics, Metropolis y Gotham City. Nos adentramos en Metropolis, que es la ciudad en la que viven Superman y Supergirl, que protegen la ciudad y a todos sus habitantes. En Metropolis se encuentra el periódico más importante, en el que trabaja la periodista ganadora de un premio Pulitzer, Lois Lane. Nos adentramos en el edificio del Daily Planet, ya que en su interior se sitúa la atracción estrella de Metropolis, Superman la atracción de acero, en la cual sentiremos como volamos como Superman, alcanzando una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, en su recorrido de 1100 metros, en el que nos ponemos 7 veces boca abajo. Además, durante su recorrido, iremos con los pis colgando, lo que hace que tengamos unas mejores sensaciones en cada uno de sus elementos. Al salir de Superman la atracción de acero, pasamos por Metropolis Boutique, la tienda de Superman del parque, en la que podemos comprar una gran cantidad de recuerdos, tanto de Superman, como de la y como del resto de los miembros de la Liga La Justicia, como Flash, Wonder Woman o Linterna Verde, entre otros. En la plaza frente al Daily Planet podemos ver una fuente, con un gran logo de Superman, que es ideal para refrescarnos en los días de más calor en el parque. Continuamos y llegamos al gran edificio del Escorp, la famosa empresa del famoso villano Les Luthor, donde se sitúa Lex Luthor Invertatron, una atracción en la que nos montaremos una góndola sujeta dos brazos giratorios, con la que no pararemos de subir, bajar, dar vueltas y ponernos boca abajo. En esta zona podemos ver y conocer a Superman, Supergirl, Wonder Woman, Linterna Verde y a Flash. Continuamos y contigo a la entrada de Superman la atracción de acero, se sitúa el restaurante de Daily Planet, un restaurante de comida rápida en el cual podemos comer pizzas o perritos calientes, además de mucha más comida, tanto dulce como salada. Desde Metropolis viajamos a Gotham City para ayudar al Caballero Oscuro, ya que Batman necesita nuestra ayuda, y es que ha habido una fuga de Arkham Asylum, y todos los villanos de Batman están por la ciudad haciendo fechorías, y Batman debe detenerlos y salvar la ciudad. En esta área también se sitúa una zona de juegos de habilidad. Avanzamos y llegamos a Shadows of Arkham, una montaña rusa en la que nos adentramos en Arkham Asylum, el famoso psiquiátrico el cual está en plena fuga. En esta montaña rusa haremos un recorrido de 823 metros, en el que a diferencia de la mayoría de montañas rusas, iremos por debajo de la vía, en vez de por encima. En esta montaña rusa alcanzaremos una velocidad de 80 km por hora, y nos pondremos 5 veces boca abajo. Continuamos hasta las sillas voladoras de Mr. Freeze, las típicas sillas voladoras con las que daremos vueltas, mientras que tendremos la sensación de volar. Llegamos hasta la atracción más alta de todo el parque, la Venganza del Enigma, una calle controlada de 115 metros de altura, la cual podemos disfrutar de 3 maneras diferentes, Turbo, Space y Combo, que van variando según las diferentes horas del día. Caminamos por la ciudad de Gotham City, la cual está inspirada principalmente en la Gotham City que podemos ver en las películas de Batman dirigidas por Tim Burton. Avanzamos hasta el restaurante principal de la zona, Gotham City Grill, una hamburguesería tematizada en el Caballero Oscuro. Avanzamos hasta los coches de choque del Joker, unos coches de choque muy divertidos. Llegamos al ayuntamiento de Gotham City, donde se hace Gotham City Stand Show, un espectáculo de especialistas en el que Joker y Harley Quinn toman la ciudad, y Batman y Robin deberán detenerlos, para así salvar la ciudad. En esta zona se sitúa la tienda de golosinas del Joker, el lugar ideal para comprar aperitivos dulces y salados para tomar algo en nuestra visita al parque. Por toda la zona nos encontramos con Batman, Robin, Joker, Harley Quinn y los villanos más famosos de Batman. Llegamos a la atracción estrella del parque, Batman Gotham City Escape, una montaña rusa en la que nos sumergiremos en una experiencia, en la que Joker, Hiedra Venenosa y Harley Quinn nos atacarán desde que entramos, y Batman nos tendrá que ayudar, para que así podamos escapar, mientras que detiene a los malvados villanos, en una montaña rusa en la que haremos un recorrido de 1010 metros, en la cual hay tres lanzamientos, en el que el más potente de los tres, alcanzaremos una velocidad de 104 kilómetros por hora. Además en esta montaña rusa nos pondremos cuatro veces boca abajo. Si quieres conocer todos los secretos, curiosidades e historia de esta montaña rusa, Batman Gotham City Escape, pincha en la etiqueta que aparece en la parte superior de la pantalla. Llegamos al Robinson Park Pantry, un puesto de comida que está siendo atacado por las plantas de Hiedra Venenosa, en el que podemos comer mientras que vemos unas increíbles vistas de la montaña rusa Batman Gotham City Escape. DC Super Heroes World es un área temática que nos transporta a los cómics de Batman y Superman, visitando las ciudades de Gotham City y Metropolis, en las que los supervillanos han tomado el control, y pudiendo disfrutar de una gran variedad de atracciones, espectáculos y restauración. Y bien, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta de Parque Warner? Déjanosla en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias por ver el vídeo!